Acabo de vender mi vehículo semi nuevo a Almacenes Santa Clara y estoy muy complacido por todo el proceso, súper rápido. La manera como llegué a Almacenes Santa Clara fue a través de un amigo que es trabajador de la empresa, me recomendó muchísimo y todo el trámite fue muy rápido, la verdad. Dieron una revisión previa al carro, quedamos un precio y durante el día Almacenes Santa Clara hizo todo por mí. Me ayudaron en todo el proceso, para mí fue súper fácil y se realizó el pago completo de mi vehículo. Así que yo les recomiendo Almacenes Santa Clara, van a tener una súper experiencia.